Hola, ¿qué tal? Bueno, buen mediodía, bienvenidos a nuestro tradicional micro de salud. Y me sumo a lo que comentaban recién de los servicios de guardia. Antes de empezar con nuestro micro de salud voy a dedicar medio minuto a la buena utilización de los servicios de guardia. Hablaban de la buena utilización de los servicios de farmacia y también hablamos de la buena utilización de los servicios médicos, de la guardia, de los sanatorios y de las ambulancias. Porque movilizar una ambulancia es un hecho sumamente importante y a veces a mí me incomoda un poquito cuando en el consultorio alguien me dice que ahora no tenía fiebre y llamó una ambulancia para eso. La verdad es que tenemos que ser cuidadosos y llamar a los servicios de emergencia para cosas que realmente lo justifiquen. Por lo menos no generen una duda, si alguien tiene fiebre hay que bajarle primero la fiebre y ver después qué es lo que queda y se puede esperar hasta el día siguiente. Bueno, dicho esto vamos a nuestro tema. Y preocupados por la salud cardiovascular. Y estamos preocupados por la salud cardiovascular porque los problemas de corazón van aumentando día a día. Y aumentan en función de los malos hábitos de vida que estamos llevando. Es decir, cada vez más sobrepeso, obesidad, hipertensión y sedentarismo que llevan a un cóctel fatal donde la patología cardiovascular aumenta cada día. Y hay una resistencia sistemática de la gente que tiene que ver con un montón de cosas, sobre todo con el nivel de vida que vivimos todos los días, de hacer actividad física y de bajar de peso y de alimentarse sana y correctamente. Entonces se buscan situaciones que puedan ser razonables en el punto de que la gente la pueda hacer sin demasiado esfuerzo. El último estudio tomó a más de 450.000 adultos que se siguió a lo largo de mucho tiempo y descubrieron que, es decir, lo dividieron en dos grupos. Uno que subía escaleras y otro que no subía escaleras. El tema de subir escaleras era diario y era entre 3 y 5 tramos. No define el estudio cuánto es un tramo, pero estimemos que un tramo es un piso de escalera. Subir entre 3 y 5 pisos diarios de escalera reduce en un 20% la morbimortalidad por causas cardiovasculares, es decir, controla en alguna manera los eventos cardiovasculares. Y parece ser que estas ráfagas de ejercicio de corto tiempo y de mucha intensidad, como es subir unos tramos de escalera, son sumamente beneficiosos. Pero hace una salvedad. Si uno empieza a hacer este ejercicio debe continuarlo porque si lo suspende el riesgo vuelve a aumentar, incluso aumenta niveles mayores a los de antes de empezar a hacer el ejercicio. Entonces, si vamos a algún lugar donde hay escaleras, subir 3 tramos de escalera por día no parece una cosa extremadamente compleja y va a ser muy beneficiosa para el organismo. Siguiendo con la salud cardiovascular, vamos a hablar un poquito de hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial es aquella que se mantiene en niveles de 14-9, o lo que sería para nosotros 140-9 o más. Y esto se mantiene sostenidamente en estos niveles. Y bueno, hay pacientes que por alguna razón no pueden controlar su presión arterial y se consideran como hipertensión resistente o refractaria al tratamiento. Se hicieron estudios en función de esto y bueno, se puso un manto de dudas sobre cuánto de resistente era la presión. Y la duda es si la resistencia es de la presión arterial, es de los pacientes a tratarse, o es de los médicos a indicar la medicación adecuada y suficiente para controlar la presión arterial. Porque hay una especie de subestimación, muchas veces por parte del paciente y algunas veces también por parte del médico, de pensar que esa presión no tiene ninguna representación. Entonces, cuando alguien tiene presión arterial y esta no se controla, lo primero que tenemos que revisar es si la medicación está correcta. Si la medicación está correcta tenemos que ir a la segunda parte, ver si el paciente la cumple correctamente. El control de la hipertensión arterial está basado en tres ejes fundamentalmente, que son hacer alguna actividad física diaria, comer sin sal, y comer sin sal implica no solamente no ponerle sal a la comida, sino no comer todas esas cosas tan ricas que tienen mucha sal, como pizzas, sándwiches, embutidos, fiambres, bueno, un montón de cosas que son muy ricas, pero tal vez poco saludables. Entonces, tenemos que revisar un poquito esto y revisar si el paciente está tomando correctamente la medicación para su hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial es sumamente compleja e impredecible y lamentablemente un evento cardiovascular agudo puede producirse por un pico hipertensivo sin dar ningún síntoma previo, porque la gente espera a ver si le duele la cabeza, si le duele la nuca, vincula eso a la hipertensión arterial y lo real y concreto es que en la mayoría de los casos la presión alta no da ningún síntoma y nos enteramos por sus consecuencias inmediatas que son generalmente accidentes cerebrovasculares o crisis hipertensiva que lo ponen al paciente en riesgo de vida. Hago una pequeña aclaración acá, los accidentes cerebrovasculares, los ACV, están aumentando significativamente y va a ser motivo de uno de nuestros próximos micros de salud. Como resumen de hoy, si tenemos una escalera cerca, subámosla, tres pisos diarios por escalera parece que ayudan a reducir significativamente la morbid mortalidad a nivel cardiovascular. Y si tenemos presión alta, cuidémonos y tomemos la medicación adecuada y si esto no se controla, hablemos con nuestro médico para ver de qué manera podemos controlar para evitar problemas mayores. No esperemos síntomas porque en general la hipertensión arterial no los da. Nada más, muchas gracias y hasta la semana próxima con otro de nuestros habituales micros de salud.